El tema económico no es de hoy, ya hay varios años que nos ha tratado mal el tema de la economía. Los empresarios se ha estado batallando, finalmente en este último trimestre se ha estado batallando bastante. Hubo quien tuvo que pedir algunos préstamos para poder cumplir con lo que marca la ley, que es la gratificación anual para los colaboradores. Sin embargo, en el tema de los empresarios formales siempre debemos cumplir y así se ha hecho. Yo puedo hablar por el gremio en el que he estado durante ya casi 14 años, que son las mujeres empresarias, la SAMGE, y bueno, yo sé que mis compañeras todas han cumplido con ese requisito que nos marca la ley. Por eso somos formales. Pero sí, decir que el tema del dólar nos ha pegado a todos en nuestro bolsillo. El tema de la gasolina, por supuesto, sube la gasolina y sube absolutamente todo, lo sabemos. Entonces, lo único que nos queda es poder ser más competitivos, poder estar en este mar de ofertas de todo el gremio empresarial, tratando de dar el mejor de los servicios, por supuesto, y dar el plus, porque ahí es donde el tema de los informales le puede pegar a la ciudadanía en general. Cuando tú vas y compras algo con un informal, pues te arriesgas. Primero no tienes una factura con qué comprobar, y si tiene algún desperfecto lo que tú compres, pues cómo reclamas. En una empresa formal, afortunadamente, cualquier ciudadano que vaya y compre algún producto o servicio, tendrá la tranquilidad de que se le va a responder en un momento dado por algún desperfecto que pudiera haber en alguna de las cosas. Entonces, yo creo que es bien importante que la ciudadanía tenga conciencia de que hay que ir a apoyar a quien sí genera, y genera empleo formal y que genera el tema de los impuestos. Invitar a nuestros amigos que están en algún momento en la informalidad que se informen, que realmente es bien importante que puedan entrar a ese esquema para que podamos crecer como ciudad, crecer como Estado, crecer como país. Ahora, el Estario no está dando resultados como se había anunciado que iba a ser muy bien, que sigue estando un poquito lento. Ahorita han estado avanzando un poco, sí, son muchos trámites, se está platicando ya con el director de Fomento Económico, estoy parte del consejo precisamente del Fomento, ha habido mucha apertura y estamos trabajando para que todos esos requisitos efectivamente sean muy ágiles. Se está haciendo un padrón, se está consensando para organizar ese padrón de formales, pero también de informales, para poderlos invitar a que se sumen y que la gente que tenga alguna duda en cuestiones de información puedan acercarse, ahí les den la apertura que ellos requieren para la información y los puedan llevar de la mano. Bueno, es también bien importante que toda esa gente se acerque a las cámaras empresariales, porque es ahí donde baja la información y donde de viva voz les pueden estar ayudando a las gentes, las gentes que colaboran ahí, para que les ayuden con los temas de inscribirse ante el SAT, de darle un buen servicio a toda esa gente para que tengan toda la información y puedan salir adelante con todas las dudas. ¿Cuántos son los hijos?